Que se lleve el tiempo recuerdos que pasaron ayer por mi vida Hubo amor e ilusiones perdidas en la vida que me hicieron llorar La razón de olvidar tantas cosas es haber encontrado en la vida Es haber encontrado en la vida un amor que no me deja de amar Para quererme naciste tú, para quererte he nacido yo Para quererme mi amor naciste tú Para quererme naciste tú Para quererte he nacido yo Para quererme mi amor naciste tú Que se lleve el tiempo recuerdos que pasaron ayer por mi vida Hubo amor e ilusiones perdidas en la vida que me hicieron llorar La razón de olvidar tantas cosas es haber encontrado en la vida Es haber encontrado en la vida un amor que no me deja de amar Para quererme naciste tú Para quererte he nacido yo Para quererme mi amor naciste tú Para quererme naciste tú Para quererme mi amor naciste tú Para quererme naciste tú Para quererte he nacido yo Para quererme mi amor naciste tú Para quererme mi amor naciste tú